Saluditos especiales para los miembros del canal que son Ulises O, Teleca Toys Collector, Barbie y algo más, Kevin Díaz, Claudia Berenice e Isela Luna Muchísimas gracias por su apoyo a este canal Hola Rosa, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Don Gigi Y hoy les traigo un mini blog porque Gigi me compró una silla gamer Ya que pues juego, edito y todo aquí en la cuarta de Barbies Pero tengo lo que es un banquito de estos que hay en las cheleras Un banquito así bien erizo y una silla de un comedor viejo que teníamos Y pues luego me duele la espalda, ¿no? De estar editando, de estar jugando Entonces Gigi me regaló por Dios del Niño una silla gamer y ahorita voy por ella Pero voy a aprovechar porque tenemos unos cuantos envíos Así que voy a pasar a correos antes para llevarlos Bueno Rosa, pues ya... Ay, voy a estar muy cerca Ya terminamos de correr, nos tardamos más o menos casi hora, hora y media Porque ahora sí hay mucha gente Mucha persona llevó 30 paquetes Espero yo un día poder mandar tantos Muchas gracias por comprarle allí tienda Y entonces ahorita vamos con Eddy, vamos a entregarle lo que es un paquete Un envío también Güey, hay un montón de tráfico Entonces ahorita ya vamos a recoger la silla Fui a hacer las entregas, todo el pedo Y ahorita pues hay mucho tráfico Entonces espero no tardarme mucho porque ya tengo hambre, ¿no? Entonces no voy a comer en la calle porque Gigi está en la casa Y creo que ya va a ser de comer Va a ser una comida chula Pero yo nada más voy a entregar, voy a recoger la silla Y ya, pero no más, o sea, vean el tráfico Bueno, ya tengo el coche Esperamos que sea un montón de tráfico Y vean muchos camiones y todo el medio Nada más, cómo está Pues güey, ya no hay clic en coleta aquí abajo Tuve que subir por mi cajota Aquí está, ya nada más Aquí está, vamos a meter al coche Mi nada más la cajota que es Ya está, ya no hay clic en coleta aquí en Coacalco Así que tuve que ir y la traje cargando Así es Pues ya estamos esperando el semáforo Llevamos a la casita Y finalmente la vamos a armar Como ven aquí ya está una cajotota Esta es la silla que yo ocupaba antes Pero ya la vamos a desechar Y la vamos a armar No les voy a poner por eso de cómo armarla Porque Y también estamos trabajando aquí los dos Y pues vamos a tener música y eso Y pues es muy cómodo estar grabando Y rápido Y además ando en pijama Ya me cambié Y estoy en pijama Para debo pasar un segundo Pero ustedes van a ser muchas horas Así que está la caja vacía Ahí está Mira nada más Esa cosa Ahí está mi coneja De hecho a la coneja le reencanta a ese lugar Lo tiene hasta bien mordido Mira nada más Pero pues ya se la acabó Porque ahora Va a ser lugar para mi silla Aquí está el destructivo Y vamos a empezar a armarla Y bueno raza Pues así quedó Esta silla gamer Como pueden ver Se ve la alfombrita Pues yo espero que no se deslice mucho Este aquí va a ser La madrina Va a ser la Hailey Ya nos debe el remojo Nos debe el remojo El refresco ¿Cómo es Hailey? ¿Te gusta? Inspeccionante ¿Te gusta? ¿Les puede gustarme? ¿Le gustarme? Como que no No le gusta tanto Pero este O sea esta es la silla Que me regaló Gigi La verdad es que ahora sí Voy a poder editar chido Vamos a grabar Unos live más chidos Ahí más cómodos Y pues yo creo que Ya vamos a hacer streamer También Es tiempo ya De que le ponga LED Aquí al cuarto Ya tengo la silla Ya nos falta el talento Tengo la consola Ya podría estar ahí Grabándome Me casco Muchas gracias por ver Este video hasta aquí Y bueno Suscribirse para ver Mi cabello está todo despeinado Así es Así es armar cosas Y siempre está en la taracha Y bueno Suscribirse para no perderse Ningún video Y pues dejan su like Y su comentario aquí En el canal Ya saben que Todo se lee Todo se responde Todo se da corazón Así que gracias Nos vemos en un siguiente video Adiós Adiós